Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 en esta aventura que teníamos un poquito abierta porque teníamos una batalla que bueno, por lo que he visto ahora mismo fuera de cámara están nuestros aliados que os acordabais que estaban atacando por aquí, que habían conquistado un territorio de un aliado de un aliado del enemigo por supuesto y ahora parece ser que ahora ya sí que le van a echar narices y van a intentar enfrentarse a ellos pero nuestro ejército está digamos que nosotros lo tenemos en nuestros campamentos, no los tenemos recluidos, reclutados y ya está y entonces ¿qué es lo que vamos a hacer posiblemente en este capítulo? pues vamos a ver cómo se va desarrollando la historia del gran cacicazo de Ibadán porque como yo estoy a punto de tener los 500 de prestigio a lo mejor me tuerce no, a lo mejor realmente lo que me apetece es hacerle la subyugación vale, ganaríamos pues bastante, bastante territorio, bastante, bastante, vale entonces yo creo que es un buen momento pero vamos a dejar de aquí que vayan, vayan surgiendo los eventos los aliados, a ver cómo van, ¿qué intenciones tienen? es que no sé si se han quedado otra vez aquí parado haciendo el mongolo, tío ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿por qué? que como no se den prisa como no se den prisa, tío, a ver, puedo nombrar un tutor a ver, espérate, este es mi hijo otro hijo que he tenido, ¿no? sí, ya, pero es que yo ya tengo relaciones, tengo dos pupilos entonces vamos a buscarle un tutor vamos a buscarle un tutor enviar propuestas orisha y edad que es lo mismo que nosotros, ¿no? orisha y edad, pues bueno, pues ya está pues mi campeón va a ser va a ser esta persona como es sobre todo la intriga, bueno, ya está, ¿qué la vamos a hacer? no, si no tenemos más no tenemos más opciones a ver, no cuento con el respaldo del chamán ni falta que me hace estoy intentando influir sobre nada Juan porque le caemos como el orto, como ya habéis visto en el último, en el último capítulo nos liamos aquí, a quitarnos libros, tío y vaya, 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 vaya bueno, pues ya está, pues venga, va, continuamos es que al principio muchas veces me pierdo, ¿vale? hoy, hoy posiblemente vaya a grabar por lo menos un par de capítulos creo que me da tiempo a grabar un par de capítulos entonces, pues luego no tengo tanto problema para recordarlo pero luego de un día para otro o hay algunas veces que pasan dos días pues no me acuerdo de dónde lo dejé normalmente por eso, en el último capítulo normalmente digo cuál es mi intención futura para luego, por si viendo los últimos minutillos del vídeo anterior pues me acuerdo, ¿vale? pero en esta ocasión, pues bueno voy a grabar dos capítulos del dos capítulos del tirón es decir, grabo uno de una hora que por lo menos lo intento y después intento grabar el siguiente de una hora pero ¿y estos qué pasa, tío? están aquí y aparte están malnutriéndose vamos, lo que le hace falta tío, esta batalla está perdidísima, ¿eh? pues fíjate al final como como un condado tan 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 sumamente débil, ¿no? porque es que no tiene nada en comparación con con los mil cuatrocientos y nuestros dos mil trescientos ¿cómo apoyas? un condado de ochocientos no ha hecho no ha hecho aquí un jaque mate, tío es que no por mucho que lo intente buscar no lo encuentro, tío no lo encuentro no encuentro el sentido de la vida, tío te lo juro, ¿eh? a ver, con una sonrisa cansada pero feliz Kilian me presenta a un hijo pequeñito y perfecto vale, perfecto volvemos a tener otro hijo más estos son más problemas para nosotros ¿verdad que sí? por el tema de la sucesión perdemos tres titulazos y se queda cada uno se queda se queda uno mi hija que se ha casado es que no puedo no puedo no debo igualmente es que no tengo más títulos es que solamente tengo cuatro y entonces están en disposición uno dos tres y cuatro es que no no hay más por eso mis otros hijos se quedan sin ningún tipo de título y con la pila de hijos que tengo es mejor no 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 para ir más bueno no conquistar más entonces es buena idea a lo mejor seguir apostando por el tema de subyugar porque así pues bueno pues digamos que bueno subyugar es que luego mi heredero va a tener un problema seguramente con este vasario porque va a ser un vasario muy poderoso nosotros tenemos dos mil trescientos ellos por si solo son mil doscientos es que tiene tiene su miga eh tiene su miga tiene su miguilla no pero bueno esto aquí están haciendo en lila ya te digo es que yo no entiendo lo que están haciendo la verdad no lo entiendo que van a perder bueno que poco a poco esto va bajando la puntuación bélica y ya está nosotros no nos tenemos por qué preocupar nosotros seguimos ganando bueno lo único que nos preocupa aquí es que este aliado nos hace falta que esté fuertecillo que esté fuerte todavía entonces esta guerra tonta absurda que a lo mejor van perdiendo hombres no nos conviene por si luego es que nos va a hacer falta no uff espérate espérate es que no había caído bueno es que estos también son nuestros aliados eh estos también son nuestros aliados el caso es que si por ejemplo yo declaro la guerra y le tengo que pedir automáticamente el favor a ellos entonces cuidado espérate esto está uff a lo mejor la iba a cagar antes porque vosotros imaginaros si yo pongo gasto 500 500 desprestigio y luego tengo que llamar a estos de aliados y no tengo prestigio a lo mejor lo termina termina aliándose con ellos y son pues eso son 1400 más 2000 no hubiésemos tenido otra otra caída gorda es que hay que tener muchísimo cuidado tío es que hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado y ya su fuerza es similar que se han empezado aquí a liar tío pues no pues las cosas se están poniendo un poquito feas y hoy yo como se va a ver vamos a ver el tema de los vamos a terminar esto avaricioso bien esto era lo que nosotros buscábamos más 15% y más 2% de administración 4,3 vamos a los ducados nupe caguarrafara coño pero no lo había parado dirigente 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 lo último que quiero es más problemas vale y fe no puedo conquistar más de y fe yo creo porque y fe el gran cacicazo de y fe donde está es este no no está el de hoyo el de y fe no está no espérate 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 esto le pertenece a y fe esto le pertenece a y fe vale perfecto que son creo que son tres tres si no tres mínimo tres si está aquí vale vale tres uno dos y tres bien luego y badán que vale que es realmente el cacicazo este que realmente se ha extendido bastante es este vale 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 si pero como yo tengo este territorio si luego conquisto cualquiera de estos dos problemas bueno ya está y que más tenemos por aquí que pudiéramos expandir por aquí arriba pero por aquí arriba luego es que va a ser un problema porque en el tema de los reinos no en el tema de los imperios por aquí arriba es que no pinto nada porque pertenece a otro imperio y que mínimo que por lo menos ya que nos estamos buscando problemas con el tema de es que no pertenece a tu a tu a tu reino o a tu vamos que no pertenece de yure por ejemplo un vasallo no te pertenece de yure y eso da como ciertos problemas todo eso se soluciona en el momento de que por ejemplo yo soy por ejemplo emperador entonces emperador todos los que están aquí son yure míos vale entonces ya da igual ya da igual el ya da igual que realmente me digan es que no es un vasallo mío porque no sé qué no el problema lo tendríamos cuando intentamos conquistar otro otro territorio de otro imperio vale pero ahora mismo en tan chiquititos pues tenemos problemas chiquititos y el problema es que realmente no sabría que por dónde expandirnos así que posiblemente a lo mejor también es un buen momento para empezar no bueno nupe y demás está bien religiosamente esto también se está terminando y cultur que he hecho nada no vale y culturalmente cómo vamos culturalmente también vamos muy bien no si es que es el momento de de empezar a conquistar algo es el momento de conquistar algo a ver este es no bueno es una es una batalla de asaltos vale esto no es nada preocupante juego brusco no tocarás a mi hijo vale oh oh no el juego entre mi hijo x y x hijo de no sé qué terminó repentinamente cuando x pareció en un horrible accidente lo juro padre fue solo un juego me asegura x mientras nana exige justicia ostras no me jodas espérate terminó repentinamente cuando apareció pareció pereció ah pereció joder tío que bien leo tío ostras tío ha muerto tío ha muerto claro y esta es una vasalla mía no es verdad es administradora y vasalla no tocarás ah dios mío nana nana se pierde 20 de opinión sobre sobre tú avanza hacia una rivalidad no me interesa y este y este no será joder que sí que lo es tío a ver luego ya hemos visto la primera opción nadie puede escapar de las consecuencias de sus actos encarcelas a a he quitado se a mi vasalla le caigo mejor por el tema de que he hecho justicia vale x ha muerto por supuesto y ha sucedido que x no se ha ganado estrés nana ha perdido 30 de opinión sobre x2c durante 10 años causó la vasta vale ostras a ver este si es gasto 150 no esto ya empieza no dice escucha y aprende x 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 c recibe rago de justo aprende que sus acciones no tienen consecuencias por lo cual con pasivo gasto 150 y pierdo opinión nana consigue anzuelo débil sobre mí jove tío no tocarás a mi hijo Es que no me conviene Llevarme mal con mis vasallos, tío Por el bien de mis otros vasallos, ¿no? Entonces, mira Que... Que este personaje es que es muy bueno, ¿sabes? Pero es que al final estoy completamente Seguro, estoy completamente seguro De que al final no voy a poder manejar Este personaje, porque creo que también Tendría que pasar por encima de la mujer Y demás, yo creo que es muy difícil, entonces Mira, que las cosas como tengan que ser Y es mi vasalla y encima vamos a ganar 20 de... Mira, punto Ya está, ¿qué le vamos a hacer? Derrota, ¿vale? Me dan algo, 75 de prestigio Venga, me dan un poquito de prestigio Mi hijo encarcelado Y control del condado Hijo, es que... A ver, vamos a ver, ya sé que ha sido muy mala suerte ¿Sabes? Pero es que lo que pasa Esto es lo que me mola Del juego realmente, ¿no? Porque es que te pone En unas situaciones, te compromete Que, tío Era mi puto hijo Favorito Para que ojalá que este se muera Esta se muera Para que pudiera ser él Y fíjate en el follón En el que se han metido Madre mía Con 15 añitos, tío Pues claro que no Ahora me da lástima, tío No quiero que esté encarcelado Que es un puto kirio, tío Ha sido un puto accidente, tío ¿Tú crees que mi hijo Como es? ¿Tú crees que va a hacer algo malo, tío? Tendría que haberlo defendido Ahora me arrepiento Ahora me arrepiento ¿Cómo vamos nosotros aquí? Similar El problema de que sea similar Es porque cuentan con este aliado Porque este es un papas fritas Y este es otro papas fritas Y este es el único que realmente puede hacer algo Estos mil Sus mil Sus mil quinientos Sus mil quinientos Sí que pueden hacer frente a Pues bueno, para nosotros, ¿no? Pero claro Este imperio Este imperio me da un miedo que Este ducado sí que me da bastante miedo Entonces no sé por dónde avanzar, ¿eh? A ver Esta, esta, esta Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿Estos han independizado? ¿O qué para ellas pasa? ¿Estos han independizado? Espera Esto Dice que es jefe de espías Pero no es mi jefe de espías ¿Verdad que no? Ah, no, 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 no Vale, vale, vale Es que esto pertenece Vale, vale, vale No he dicho nada No he dicho nada Ya sé, ya sé dónde Ya sé de dónde vienen Pues Chacho Es que no sé No sé No sé, no sé qué hacer Quiero hacer algo Quiero conquistar algo Sé que puedo conquistar algo más Pero la verdad es que no sé por dónde empezar Porque ya Haga lo que haga Nuestro reino se nos divide, ¿eh? Vamos, que se divide en dos ducados Es que eso no me interesa Bueno, no se divide Bueno, no, no No, 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 no tienen por qué Porque si se lo doy a algún vasallo Ya no es problema, ¿no? Yo creo que vamos a ir por ahí Vamos a hacer una cosa Vamos a declarar la guerra Subyugarlos ¿Cómo estamos de lejos de Bono? Estamos muy lejos Pero es que nuestro imperio Nuestro imperio sería bastante tocho ya, ¿eh? Si conseguimos lo de Odo Si conseguimos Oyo Es decir, todo esto de Oyo Y mi hijo Mi hijo Ojo, cuidado, espérate ¿Yo a mi hijo ya le he dado posesiones? No, ¿no? ¿O sí? No, no tiene nada de posesiones Esto ya es hora de ir dándole algo, tío Ah, pues Ah, pues A lo mejor Vale Vale Porque es que no hace falta conquistar algo más El problema es A ver El problema que tenemos aquí principalmente Tenemos un problema muy gordo Vale Bien Si subyugamos conseguimos todos estos territorios Pero le pertenecerían A esta A esta que se convertiría en vasalla mía Que le caeríamos fatal, etcétera, etcétera Bien Segundo Tenemos muchos hijos Tenemos muchísimos hijos Y todos los territorios no están divididos Por lo cual Terreno que conquiste Terreno que me va a aparecer aquí un hijo Al que se lo voy a dar Y no se lo voy a poder dar A mi hijo, ¿vale? Entonces esto es un problema Porque mi hijo Bueno Está ganando Está ganando piedad Y lo que no está ganando es oro Pero el oro se hereda, ¿verdad que sí? Tenemos que hacer algo Podemos intentar No, pues yo creo que vamos a declarar Vamos a hacer la guerra Contra Contra hoyo No lo vamos a quedar entero Uf, es que encima es que tiene Sub, sub Y no, y es que encima Joder, es que esto hay que pensarlo muy bien ¿Vale? Porque hoyo ya está formada Entonces serían Bueno Es que Se perdería No lo sé Mira, esto lo vamos a averiguar ahora mismo Vamos a subyugarlos Salimos por aquí Por IFE Lo vamos a ver ahora mismo, tío Y luego vemos Cómo solucionamos los problemas Eh, ¿qué ha pasado? Pero píllalos Aquí, aquí Aquí sí los pillo Vale, vale Aquí sí Puse tantas esperanzas En ti, hijito Oh, tío Se me ha muerto Se me ha muerto Uno de los mejores personajes Que tenía, tío El que no quería que muriera Al final ha sido el primero En morir, tío Todo lo que podías haber aprendido Experimentado Y hecho Había tantas posibilidades Puede que un día Hubieras tenido hijos Propios Pero ahora Nada de eso ocurrirá jamás Todo gracias a Nana Vale, pero a ver Que ya no Ya no tiene la culpa, tío Mi hijo fue asesinado Por Nana ¡Ojo! ¡Cuidado! Que la ha matado ¡Fue un cu... Hijo de... Hija de puta Hija de puta, tío Se ha cargado a mi hijo, tío Yo... A ver Había muchísimas cosas Que podían Haber sucedido, tío Pero... ¿Qué pasará eso? Vamos Vamos Ni de coña, tío Vamos Ni de coña, tío Ni de... Ni de... Ni de coña Me hubiese imaginado Que eso hubiese podido pasar Vaya, hombre Y se va a enfrentar también Contra otros Eso Tú ponte aquí peor, ¿vale? Mariscal gana respeto Durante cinco años La habilidad Inesperada Vale, cuidado de mí También Gana... Cuidado atento ¡Jope, tío! Que problemón, ¿no? Hemos tenido aquí un problemón gordo, ¿no? Entonces mi hijo Ya mi hijo ha muerto Por lo cual Si iba a heredar algo Ya nada Ya automáticamente pasa al siguiente Y vamos a ver si Conquistando Todo esto A ver si soy capaz de quitarle Eh... Nupe bajo asedio Vale, pero nupe tiene cuatrocientos Y esto tenía doscientos ocho ¡Ujo! ¿A dónde vais, eh? A ver, cuidado, eh Vosotros podéis robar todo por aquí Todo lo que queráis Mientras yo Mientras yo No... Mientras no sea mío Venga, ánimo Nupe en asedio No le importa Porque vamos Ahora le pegamos la paliza Esto Esto es tribu Y esto es ducado ¿No? Sí Tribu de hoyo Vale Todo es... A ver ¿Qué es de hoyo? A ver Esto por aquí Vamos a irnos por acá Vamos a... Me da tiempo, ¿verdad que sí? ¿Se construyó bastión? Muy bien ¿Qué más podemos construir? Me hace falta prestigio, prestigio, prestigio Y podemos construir esto Que tampoco Me hace falta más prestigio Vale Ya está No podemos hacer nada Vale Palizón A ver ¿Dónde está el territorio? Entonces Illorín El territorio de Illorín es este Vale Pues ya está Pues ya está Pues entonces Vamos a ir también A por... Vamos a por ellos Los machacamos Para que... Se vuelvan a pensar El tema de Volver a por... A intentar cualquier cosa Vale Ahora vamos a ir a por... Illorín ¿A serio ganado? ¿Hemos ganado algo de dinero? Sí Perfecto Y aparte es que lo bueno es que estamos en una guerra Y estamos ganando tanto dinero como prestigio Por lo cual, guay De hecho, es tan guay Que a lo mejor lo del tema de hombres de armas Deberíamos de plantearnos en subirlos Vamos Seguro 150 ¿En cuánto consigamos los 150? Ya te lo digo Porque, hombre Son... 100 personas más ¿Sabes? Son 2300 Siempre son buenos Son mejores Poco a poco Poco a poco, ¿vale? Pero entonces Lo que me tiene más La idea Para que nosotros nos hagamos Para que vosotros Me seguáis un poquito la corriente Yo voy a subyugar a Oyo Entonces me quedo con todo ese territorio Y espero que no sea un ducado, ¿vale? El ducado es posible De hecho, es muy posible Porque ya digo Ya tengo todos los territorios de Oyo Entonces mis herederos Van a tener Dicho poder, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que automáticamente lo hacen Entonces vamos a tener un problema Con los de Oyo, ¿eh? Ojo Muy posiblemente vamos a tener un problema Con los de Oyo Pero bueno, ya está ¿Qué le vamos a hacer? No Yo creo que lo he hecho mal Porque, claro Yo estoy pensando en que Mi hijo Es que yo quería Dividir El cacicazo de Oyo El ducado de Oyo El ducado de Oyo A ver, tarea finalizada Lo que yo quería era Que Oyo Dividirlo entre mis vasallos Y entonces eso nunca va a ser Un ducado Por así decirlo Pero claro Yo creo que sí Se convertiría en un ducado Porque tengo todo Todo el territorio Tengo todo el territorio Y Y claro Y luego Mi hijo lo hereda Y Se lleva a esos vasallos Y se me ha olvidado a mí Poner el móvil aquí En silencio Tarea finalizada Promover la cultura A ver Promover la cultura De todos lados Ya está hecho ¿Vale? Entonces ahora ya Vamos a empezar a ganar Inclusive más dinero Sádico Pues macho Joder, tío No está mal Venga, va Es que no puedo No puedo ganar más estrés Si lo que tengo que hacer Es perder Encuentro mortal Espérate Ojo A ver Un estilo de vida Vamos a gastarlo Puedes usar la conjura De reivindicar Trono Vale No pasa nada Porque realmente No tenemos un señor Estoy visitando Uno de los ríos Cercanos Papapapapap Que osadía Justo Hay un cocodrilo En esas aguas Vale A ver Esta tía ¿Cómo es? ¡Wow! Sí Esta me la Esta va a ser Mi propia Jefa de espías ¿Vale? Porque esta Es peor Y Nana Edosa No sé Ahora Ahora estoy Ahora estoy Aquí un poquito Confucius Vale Porque esta de 26 Es que esta de 26 Es una señora Es una señora Es una señora Intrigadora Yo creo que sí Mira Es que Todo lo que No puedo No me lo puedo permitir De verdad Qué lástima A ver Paramos Porque ya la batalla Ya ha finalizado Se rinden Y Automáticamente Nosotros somos Tu sabiduría Tu sabiduría y clemencia Son legendarias Eres un adversario Mucho mayor De lo que hubiera imaginado Para poner fin Al derramamiento De sangre Accederé a todas Tus exigencias Vale Bien Ahora es cuando vamos A tener aquí los problemas Bien Todo esto ya es mío Mi pedazo de imperio ¿Vale? Es Ya empieza a ser Bastante tocho Espérate Que estoy en guerra Derecho Jamana de Ilesa ¿Dónde está Jamana de Ilesa? Ilesa Aquí Esto es lo que ellos quieren Y nosotros No lo vamos a permitir Porque nosotros Vamos a coger Vamos a llamar A nuestros aliados Porque esto es lo más Importante de todo Llamar No, no, no Yo quiero llamar a esta Yo quiero llamar a esta A esta, a esta Esta es Borbú ¿Puedo llamar aliados? A Borbú No, no Ah, no se va a meter No se va a meter en la batalla Bueno, pues Y estos sí Estos sí se unen Contra Es decir Estos sí se van a unir Entonces Ahora mismo nos estamos defendiendo Ahora mismo nos vamos a defender Esto Van a pagar un rescate De 50 Que lo paguen Y ¿Cómo es la batalla De cruenta, tío? A ver Son 1700 Frente a 2000 Lo suficiente Como para que me empiecen A tocar un poco Los cojones, ¿no? Entonces es mejor Es mejor Son 1700 Que se han unido aquí Están los dos ejércitos A lo mejor puedo con ellos No sé Porque ¿Cómo es? Vamos a hacer la prueba Igualmente No me cuesta nada Ah, aquí No, no, no A ver Rescate aceptado Nueva guerra Vale Prisionero capturado Vale Naná Juan No lo hemos conseguido Asedio ganado Vale Y tarea finalizada Promover la cultura Perfecto Venga, vamos Sí, vamos a llamar A nuestro aliado Espera ¿Qué ha pasado? A ver Este, este El de Borbú ¿No? No, Borbú no Este Aceptar Vale Ahora sí Y esta Es mi hermana Mi prima cuñada ¿Vale? ¿Cuántos soldados Me vas a ofrecer? Venga Todos Ya sabéis Ayudadme ¿Eh? Excelente y excelente Vale Nos vamos a reunir Pues, espérate ¿Se van a enfrentar? Posiblemente No Pero aquí sí Aquí los vamos a pillar Y ellos nos van a sorprender a nosotros ¿Eh? También como Como sigamos así Espérate A ver si no Yo creo que no Yo creo que le vamos Vale, vale, vale Genial, genial Uf Me estaba dando un miedito, tío Porque Claro, han tomado Han tomado la ciudad Y nosotros estábamos aquí muy cerca Y todavía seguimos estando muy cerca ¿Vale? Pero son 1800 Esta batalla yo creo que se va a terminar Antes de que vengan Yo también animaré a mis campeones ¿Vale? Esta es mi esposa Me llevo mal con mi esposa Este es nuestro honor Todo campeón Gana 20 de opinión Hacia Hacia mí Durante 8 años ¿Cómo me llevo con mis campeones? Campeones Son poquitos Pues mira Dice que sí Pues mira Así también A Ana Juan Le caigo un poquito mejor Gratuitamente Esta batalla ya está ganada ¿Verdad? Que sí Venga, a ver El asedio Asedio perdido Facción en contra de mí Facción en contra de mí Aliado Tacatá Tacatá Vale, bien Vamos ganando por ahora Y somos 4300 Frente a 2000 Vale No lo intentamos comer con papas Igualmente ellos tendrían que Ellos tendrían que tomar Ilesa Si mal no recuerdo Entonces vamos a volver a tomar El control de este condado Vamos a ver Prisioneros Que nos den dineritos Sí, por favor Dinero, dinero Vaya 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 como aprovechan, ¿eh? Como aprovechan que uno está en guerra Para dar por culín Hoyo Bajo asedio Ojo Hoyo No, hoyo Ha sido momentáneamente Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí No podemos hacer nada Han pagado el rescate Muy bien Tenemos más dinerico Aquí están nuestros aliados Lejos de casa Un extraño se presenta ante mí Lleva una semana esperando Fuera A que los recibierais Mi señor Me informa el guardia El hombre se inclina profundamente Me llamo Musa Alteza He viajado por todas partes Y he visto muchas cosas Pero mi familia y yo Estamos agotados del camino Si nos permitís quedarnos Vale, perfecto Entonces Estos son personas Y dice Nosotros A ver Ganamos su familia Forma parte de tu corte Y se convierte al Orisha Así Eso es imprescindible Y esto es que Les caemos mejor Vale Pero no se transforman Y a mí me interesa Que estén todos Se conviertan al Orisha Vale Orisha va a ser La religión del mundo entero Entonces Pues mira Pues son caballeros Que voy ganando De hecho He ganado bastantes Tío Si, si, si Tu campeón Heredero Y jugador Perfecto Ahora Muchos campeones Si señor Esto si me gusta ya Esto ya va cogiendo Esto ya va cogiendo Un ritmo Interesante Que es lo que ha pasado aquí Ah vale Estos están Mis aliados Ahora ellos ya son 1900 Ojo No sé dónde estarán El resto Porque aquí hay Como mucho Ahí pues eso 1200 ¿Dónde están los otros? No lo sé No lo sé No sé dónde No sé dónde están Aquí 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 hay 600 Vale Pues muy mal Muy mal Lo han hecho Lo están haciendo Sumamente mal Porque Están atacando Totalmente Cada uno Ay mi hijo herido Genial No, no se puede hacer nada No se puede hacer nada Y si se muere Mejor Combatientes Es enemigos Capturados Perfecto Más prisioneros Más posibilidad De luego ganar Más dinero Asalto Joder Como me tienen Me tienen hasta las narices Los asaltos Menos mal Menos mal Que he llamado A mi aliado ¿Sabes? Si no me lo hubiesen liado Estos que Estos han juntado dos Posiblemente 600 Es un Es un buen ejército Venga 157 Vale Vamos a tomar la capital Enemiga Yo creo que Yo creo que No nos va a dar tiempo Yo creo que Se van a Se van a retirar Antes Pero Si lo conseguimos Posiblemente Aquí Consigamos dinero Primero Por la propia Acción De haber Pues eso Pues invadido Este territorio Bueno Asediado El territorio Vale Aquí están todos Aquí están todos Ahora 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 1300 1300 como mucho Frente a 2000 No creo que puedan Vale Entonces no Por eso te digo que la batalla ya está prácticamente ganada Si la asedio Pues bueno Pocando dinero por asedio Y ojalá que consiga arrestar a alguien Para que me den más dinero Aunque tengo una basta generosa Vale Más bien Revanchista Tío Es que no puedo No puedo permitirme hacer tonterías Tío Te lo juro por Dios Y esto de las facciones Que Luego tendremos que mirarlas Decisiones Banquete Cacería Banquete Le damos la bienvenida a todos Y hemos conseguido un nuevo objeto Espera, espera, espera Hemos conseguido un nuevo objeto ¿O qué? Equipado 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 3 de 4 1 de 4 ¿Qué más? 2 de 4 Ah, la maza Ah, la maza La maza La maza Destreza más 2 Y esto me estaba dando Destreza más 1 Y eficacia de los caballeros Vale Pues Están las dos cosas Por ahí, por ahí Yo creo que me interesa Ahora mismo La eficacia de los caballeros Ah, que bien Mira, a ver Mira, voy a perder más estrés Vale Vas congeniando con Nana Para entablar una amistad Esta es otra No, esta es otra Vale Y Oh, tío, que bien Que bien, que bien Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Así voy perdiendo estrés, tío Que voy estresado por la vida Esto van a intentar atacarme Festim Gana Estandartes Mayores de cortesía ¿Este quién es? Tu vasallo campeón Había bebido demasiado Sin embargo Levantarse de su asiento Demostró ser Demasiado movimiento para él Y ahora estoy cubierto de vómito Vale Entonces Él Pierde 150 Vale, pues ya está Como es problema suyo No es problema mío Pues mejor Porque si no Otra vez ganar estrés Nada Nada, nada Que se sienta avergonzado Vale, eso Que se vayan por ahí Lejos Muy bien Sí, 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 sí Ganas Todo invitado gana Vale, perfecto Entonces Lo que viene siendo ¿Ves? Esto era lo que yo Esto era lo que yo decía Vamos a ver Que me interesa Lo que me interesa es A lo mejor Terminar esto Sí, yo creo que sí Vamos a intentar Ojo Que se enfrentan Ojo que se enfrentan Que sí, que sí Que se enfrentan Que le da lo mismo Creo que ganen Sí, sí, sí Van a ganar Van a ganar Joder, tío Me lo están poniendo Muy fácil de ya Y yo más que nada Es por aquí Conseguir a lo mejor Rascar un poquito De dinero, eh Pues madre mía Madre mía Qué destrozo Qué destrozo De ejército Cuánto se ha quedado ya Cuatro mil Frente a mil A ver A ver Tu hermano Nana Juan Me insultó gravemente Tuvo la asodia De llamarme Una Timorata Bruja Delante de mi corte Exijo Satisfacción Por ofensa Vale Por un Nana Juan Tío Te lo puedes cargar Es decir ¿No hay alguna cosa así En plan de Mátalo por favor? Porque Nana Juan Es el estúpido Este tío A ver Pagas Gasto piedad ¿Por qué voy a tener Yo que Nana Juan Es que no me interesa Tío Ha sucedido Ha perdido Vale Entonces Yo tengo que pagar Vale Y Juan Juan te pedirá Perdón públicamente Vale Gana Más 20 de opinión Nana Juan Pierde 20 de opinión Sobre mí Y gasta 150 ¿Vale? Muy gracioso Juan No No Tío Juan es un mierda Tío Es un mierda A ver Si yo pago un dinero Y yo pierdo un poquito Del prestigio Todo se queda en nada Y al final Les caigo todo A todos un poquito mejor Menos Entre ellos dos Que se llevan peor Pues mira Lo acepto Lo acepto Ya está a punto Asedio ganado No ganamos dinero Ganamos un prisionero Que a ver si nos puede dar algo por él No nos van a hablar nada Bueno Terminamos la guerra Imponemos las exigencias Disolvemos los ejércitos Y chicos A ver Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Ahora Ya en el próximo capítulo ¿Vale? Que va a ser ahora Yo lo voy a vivir ahora En unos momentos ¿Vale? Pero vosotros a lo mejor Tenéis que esperar un día En verlo Ya tengo todo este territorio Y ahora vamos a intentar Hacerlo de la mejor manera posible Para que El tema de Por ejemplo De mis Herederos ¿Vale? Que no Luego cuando yo me muera Que ya me falta poquito Para De vida Que no haya No se divide al reino En do Educado Etcétera Etcétera ¿Vale? Por lo menos es lo que yo Quiero intentar ¿Vale? Entonces Vamos a intentarlo En el próximo capítulo Hasta luego